La mujer entonces es de origen divino, una creación divina por un lado, igual que el hombre, pero es de origen divino, que implicaría más allá de lo que hoy se conoce como milagros, porque también a partir de las mujeres, todas nuestras divinidades que se cuentan, los mitos no son otra cosa que la relación, que la descripción de fenómenos astronómicos y fenómenos, por decir, astrofísicos, que van a través de los cuales, si tenemos la correcta lectura, podremos entender cómo se crea no solamente la galaxia, sino las galaxias, el universo, o sea, por ello les decía al inicio de esta ponencia, que los mayas en la estela 1 de Copán tienen una de las cuentas más largas que puede existir, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, es decir, ¿por qué se ocuparon de un relato cósmico? Las mujeres traen a lo que en otros lugares se conocen como avatares, como maestrellas, como que están otros nombres, seres que nacen sin la participación, por decirlo, de la contraparte, el hombre. Entonces, así nosotros vamos a encontrar a divinidades como Cuatlicue, que es la madre de todos los dioses. Entonces, Cuatlicue es el origen de la humanidad, madre de la Tierra, de la Vía Láctea. Ella también se transforma en Chachiclico, es herida de las aguas terrestres, con su contraparte, Tlalo. Siguacoa es también la señora de la fertilidad, el grano de maíz, que renace de la muerte para dar origen a la planta sagrada, serpiente de las raíces. Es también Mitlatsigua, señora de la muerte. Ahí bien, ven a Mitlatsigua, que está recibiendo al ser humano. Ahí uno creería que los neófitos, como pueden ser algunos académicos, algunos religiosos que no entienden cuál es la misión. Ustedes ven que está Mitlatsigua recibiendo al ser humano, no son sus pauses, su boca, a través de su boca está recibiendo esto, que es una entrada también del maíz. Ven ahí un paso, y si ustedes observan estos como cuatro puntos que tiene a los lados, como de color blanco con rojo, que va a significar el cuatro movimiento, o sea, el movimiento, el actir de la galaxia. Y la posición que ustedes ven, inclinada, que también incline la posición de sus manos y sus brazos, de sus piernas, va a indicar también el movimiento. Y que es cuando la Madre Tierra atrapa nuestro cuerpo, nos transformamos en un grano de maíz. Ese grano de maíz tiene un potencial, fíjense, morir en conciencia, como este muere en conciencia, se transforma en conciencia en el inframundo, y tiene el renacimiento, renace, renca, por decir, resucita, resucita de la profundidad de la muerte para atraer la fertilidad como el maíz, como el grano de maíz. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando encontramos entre los Olmecas, encontramos unas piedras verdes, que algunos dicen hachas, pero que en realidad son granos de maíz en las diferentes tumbas, en los diferentes entierros, se han encontrado estos. Y además, dentro del grano de maíz viene un, ¿cómo le podríamos decir?, un cosmograma que explica la posición de la Tierra con respecto al universo, que está explicando cuál es nuestra cosmovisión, la explica, la sintetiza en el grano de maíz. Entonces, por ejemplo, las cabezas que se encuentran entre los mayas, en las tumbas, como cabezas de barro que fueron labradas, las grandes cabezas Olmecas, representan, por un lado, la sabiduría del gran potencial y van a representar también el grano de maíz. Por eso la carita de los mayas se parece más a un grano de maíz que, el finito hacia arriba, es un grano de maíz. Por eso se depositaban las cabezas. Y las cabezas entre los Olmecas no eran que eran guerreros que hubieran sido sacrificados. El cortar la cabeza significa sembrar el maíz, significa sembrar el esfuerzo y la conciencia del ser humano, pero un ser humano vinculado con la naturaleza, es decir, vinculado con el mundo animal, con la naturaleza. Por ejemplo, hoy ya nos volvimos alérgicos a muchas plantas, ponen una macetita y estamos estornudando. Y hay gente que dice, de plano, que no le gustan las plantas. Hay gente que tiene animales sin comprometerse, por ejemplo, un perrito, un gato, y no se compromete que es parte de su familia. Entonces, los avientan a la calle y en nuestra cultura no estaba bien visto. Un animal, el que se acercara a la casa, era como un agual, parte también de la familia. Entonces, estamos integrados a la naturaleza. Después, la siguiente, por favor, viene Chico Mecoar. Chico Mecoar, la que va al paraíso al flaloca, en lugar de la abundancia, de la fertilidad, donde reina las fuerzas de la transformación, la transmutación energética de lo divino, lo celeste en el mundo y en el inframundo, fenómeno de la resurrección y la reencarnación. Así ustedes ven este, ustedes están viendo, ahí ven a Chico Mecoar. Y ven en su manita derecha, una especie de rayo, ¿sí? Ese rayo es la fuerza que transmuta, que transmuta todo lo que ella toca. Y después ven ustedes, del otro lado, de su mano izquierda, que representa por un lado el espíritu, representa el espíritu, dos, dos mazorquitas. Y arriba, tiene también un, vuelve a representar el número cuatro, en su frente. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda? Pues lo que se encuentra en el mal llamado calendario de Chica, en la frente de Tonatiuh. ¿Qué se encuentra? Se encuentra el símbolo de dos cañas, que es el símbolo del fuego nuevo. El renacimiento de la humanidad. Entonces, Chico Mecoar, o sea, siete serpientes, que son las siete corrientes de energía diferente que tenemos en el cuerpo, se van a manifestar. ¿Y a dónde? ¿A dónde viaja? El Tlalocan. ¿Qué es el Tlalocan? Para algunos, le han llamado el paraíso, la fertilidad. Y ustedes encuentran frescos como estos, ¿dónde? En Teotihuacan. Bueno, Teotihuacan es un lugar muy importante porque demuestra que había una comunidad de pensamiento. O sea, algo que implicaba que había semejanzas totales entre todos los pueblos. Gente que venía de la Mixteca, gente que venía del norte, gente que venía de la zona maya. Ahí en Teotihuacan van a sembrar, por decir, nuestra tradición. Entonces, por eso hoy muchos pueblos siguen en combates y ya han olvidado muchas partes de su historia sagrada. La historia sagrada nos hace, de alguna manera, pueblos diversos, pero comunes en una tradición. ¿La cosa continuamos? Después tenemos, en la Toltecayo, el soporte. La base filosófica desarrollada a través de miles de años, donde el Estado o el Antepetl tiene por objeto el proyecto espiritual de todos los individuos como razón irrevocable su organización social es comunitaria y en términos modernos democrática. Para hacer posible esto, desarrollaron la autosustentabilidad alimentaria, acceso a la salud, educación obligatoria y gratuita, organización comunal y búsqueda de la conciencia trascendente. Entonces, si con el pasar de tiempo un ser humano iba creciendo, vamos a decir, su desarrollo estaba fundamentado en esto. Primero que nada, un proyecto espiritual. ¿Y quién recibía ese proyecto espiritual? Primero, la mujer. ¿Por qué? Porque era la que iba a transformar a este granito de maíz que había nacido como ser humano, brillante, brillante por el sol que sale de su cabeza, igualito. Ese sol brillante que aparece en su cabeza, pues entonces nos está diciendo que era la necesidad de transformar a todos y cada uno de los seres que nacieran, por lo menos, en seres luminosos. Por eso, después, los seres luminosos usan plumas para recordar la luminosidad y el color de que está surgiendo de la cabeza. Entonces, bueno, y la Toltecayo, pues tiene esa característica maravillosa de llevar ese conocimiento. No lo inventó en cientos, cientos años, miles de años. Es decir, la Toltecayo aparece desde la época Olmeca anterior, aparece como el fundamento que se va transformando. Primero, es un jaguar serpiente, se transforma en un serpiente que vuela. Pero, recordemos que los animales fundamentales para nosotros entender algo de estos, en este caso, bueno, entre ellos se encuentra el ocelor, ¿verdad? La serpiente, o cuá, y el tercero, el águila, ¿sí? La que vuela, pero también está el quetzal en la zona maya, luminoso. Entonces, bueno, ahí está el proyecto. Lo que se continúa, ¿no? La educación era gratuita y así tuvieron para las escuelas jóvenes como el Tepuscali, escuelas de ciencias y artes como el Calmeca, que es la casa de la medida, Calmeca. Bien, Calimeca, medida. Ahí se enseñaba astronomía, que es obligatorio, ¿por qué? Pues para saber cuándo sembrar, para saber cuándo hacer las cosas, qué tipo de alimentos tenían y con cuáles deberían estar acordes y armónicos en una época del año. Nosotros ya no comemos lo que nos corresponde a las estaciones. Debido a esto, pues también enfermamos. En épocas, imagínense, frías, estamos comiendo alimentos fríos y no es así. Tenemos que tener los alimentos que nos corresponden para preservar los alimentos que se guardaban de una estación para prever otra. Inclusive, la medicina se basaba mucho en eso, saber cómo estaba tu cuerpo en esta estación para saber cómo podía estar en la próxima estación y se te daba el alimento para un alimento preventivo a las enfermedades y obviamente también las plantas. La casa del Calimeca, estógicamente, se ocupaba de la astronomía, la medicina, la arquitectura, las leyes y el Huicacali era la escuela de la danza, canto, flojo, cuento. Ustedes recuerden que, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos perdido, que es entender. Yo hago mucho a pie en las leyes que existían en Anáhuac, porque el día que rescatemos parte de nuestras leyes, por ejemplo, y las logremos integrar a nuestras leyes nacionales y locales, pues podrá ser posible que defendamos nuestros valores ancestrales de una manera más eficiente. Uno de estos valores que tenían los pueblos era no confundir la pobreza con la humildad. O sea, nuestras madres nos enseñaban a ser humildes, a ser dignos. Y no sé si a ustedes les han escuchado que a las madres de aquí todavía les dicen a los hijos, no seas cuentachiles. ¿Qué quiere decir? No seas tacaño, no seas agarrado, no seas materialista. La vida es más que dinero. Y como el sistema era comunitario, lo que se guardaba, que no eran impuestos, que hoy decimos que se denominan impuestos, no. Era un fondo comunitario que guardaban en unos, la palabra vamos a decir, una especie de bodegas, vecinos. Guardaban semillas, guardaban alimentos, guardaban tejidos, guardaban armas, elementos, herramientas utilitarias, etc. Las guardaban para épocas de necesidad. Pero ¿para qué es que lo necesitara? Al llegar, por ejemplo, una persona a integrarse, que pertenecía a otro calcule, por decir, a otro clan, a integrarse en una familia, la familia le entregaba para su mantenimiento tierra, le entregaba granos de maíz, le entregaba herramientas. Y si era mujer, pues también le entregaban los utensilios que necesitaba para sus labores. Y que era esto, hoy se conocería como, ¿cómo le llaman cuando, ahorita se me va la palabra, cuando se le da dinero a una persona, cuando se casa, como una dote, una dote. Y, bueno, esta dote se entregaba y venía de un fondo común, de la familia, del calcule y de lo que llamaríamos gobierno, porque se le entregaba tierra. Entonces, por eso Zapata dice, la tierra es de quien la trabaja. O sea, esta es una ley indígena. Si tú no trabajas la tierra, se te quita. Y no era aceptada la vagancia. ¿Cómo? No la vagancia que traen los españoles. Los españoles nos hacen pobres, nos quitan nuestras tierras, nos quitan todas nuestras herramientas, nos esclavizan, y luego nos dejan en la inmundicia de la pobreza. Y cuando estamos en la inmundicia de la pobreza, nos llaman vagos, tontos, ¿sí? Y ese vago, inclusive las leyes indianas, o sea, leyes que vienen de la monarquía y que se ponen sobre nuestras leyes, tenían prohibida la vagancia, todavía hasta los años casi 50, aparecen en algunas leyes. La vagancia. En nuestro pueblo no existía la vagancia porque, primero, las madres tenían un conocimiento muy profundo de ciertas leyes y que alguna parte de esas leyes está en el huevo el católico, que dice el huevo el católico, que debes de ser acomedido, porque en cualquier lugar vas a caber. O sea, no seas flojo, en cualquier lugar sea acomedido. Entonces, era trabajar para que todos estuviéramos bien. Esto nos lleva a contemplar algo que hoy diríamos, la dignidad. Y junto con la dignidad, la gratitud, obviamente, como contraparte, la caridad, porque le decía, si ves a un anciano, ves a una persona que no lleva ropa, que está pobre, quítate la tuya y entrégasela. O sea, fíjense, ese era el mandato de ley, no era nada más costumbre. Entonces, alguien que veía a una persona necesitada, se quitaba. Y si lo ves, está caído, levántalo, ayúdalo, ayuda a tus hermanos, ayuda a los ancianos, ayuda a las ancianas, a las mujeres, protege a los niños. Y ahora, pues, ¿cuál protección? Bueno, en mujeres y hombres nos agarrábamos al metro acompadas para entrar, ¿verdad? Entonces, ya no hay esa protección. Y a los ancianos, pues, pobres. Yo creo que pasan 10 vagones a veces y no se pueden subir. Entonces, había una protección, pero era ley. ¿Y quién repetía esa ley todos los días desde que éramos niños? Nuestras queridas madres. Y ahí estaba la simiente de una, por decir, una gran nación. Si nosotros tuviéramos el punto 0, 0, 0, 0, 10%, fíjense, de aquello, seríamos hoy una nación poderosa. Bueno, si estaba la gratitud, la caridad, y se reservaba una gran porción de lo que producíamos, imagínense, vamos a decir, un 20% de la producción se guardaba. Y algunos dicen que los militares no trabajaban, y eso no es cierto. Los militares tenían que trabajar también su tierra. Todos tenían que aportar para los sacerdotes, para las escuelas, para el gobierno, para todo, y para las emergencias. ¿Qué pasaba? Entonces había un fondo que hoy denominaríamos un fondo comunitario. El único pueblo que yo veo que tiene el fondo comunitario se llama Israel. Y el único pueblo que sigue conservando una tradición de este tipo se llama Israel. Porque ellos se han protegido como familia, como hermandad, por más que han sufrido también una serie de catástrofes que se han mantenido unidos. Y eso también lo teníamos nosotros. Inclusive la misma peregrinación también la tuvimos nosotros. ¿Y por qué somos un pobre tan miserable y tan pobre? Tan pobre, no humilde, pobre. Porque olvidamos las enseñanzas de nuestra madre. Es decir, cuando llegan a la invasión nos desmadran. ¿Y qué? Nos quitan la enseñanza. Nuestra madre de ser una sacerdotisa y hereje pasa a ser la mujer violada. Pasa a ser la que no debe opinar. Pasa a ser secundaria, la que se debe prostituir. Entonces, nuestra mujer de ser una divinidad se transforma en esto que trae la cultura. Invasora, no colonizadora. Colonizador es aquel que llega a un lugar donde no hay nadie. Pero aquí, aquí estábamos nosotros. Entonces, cuando muchos, cuando nos dicen colonizadoras, por favor. Y luego, nuestros grandes historiadores, que van a decir que nos vinieron a civilizar. A conquistar. A conquistar y a civilizar y a traernos la palabra de Dios, por favor. Entonces, miren, ustedes mismos, por ejemplo, dicen en algunos textos cristianos, que el dinero no fornique. ¿Qué quiere decir que el dinero no fornique? Que el dinero no cobre intereses. Pero, sin embargo, hacen todo lo contrario. Y nosotros, no. Cuando se entregaba algo, no se pedía un documento. Lo único que se decía era, tienes que ser responsable porque vas a trabajar. Y en la medida también que fuiste ayudado, también en gran medida, tú retribuyes a tu pueblo, retribuyes a tu gente. Pero hemos olvidado. ¿Qué pasaría, de verdad, si entre aquellos que nos decimos grupos de tradición, grupos originarios, asimilados, simpatizantes, formáramos un fondo común para apoyar el negocio de nuestro hermano que fuera con él? Que iba a poner un puesto de caquitos. Órale, le aportamos para él. Le ayuda a conseguir su permiso y lo aporta. Pero no se espera menos de él. Y eso era lo que hacían ustedes. ¿Por qué creen que la comunidad de los post-tecas, que era la comunidad de comerciantes en nuestro pueblo, y quiero decirles, fíjense, en la zona mixteca, zapoteca, quienes fueron más poderosos como post-teca, ¿quién creen? Las mujeres zapostecas. Las mujeres eran las... y hasta el día de hoy hay una tradición de mujeres comerciantes. Y comercio con telas y bandidos. Pero, ¿qué creen? También a su lado iban ejércitos. O sea, eran... Hombres o mujeres post-teca eran diplomáticos, eran militares, eran científicos, eran lingüistas, porque tenían que entender las diferentes lenguas. Pero además debían de conocer los diferentes sistemas de culto y traerlo, en este caso, a Tenochtitlán. La tolerancia. Bueno, hoy, ¿por qué no podemos, no sabemos ya ni vender pepitas? Todo nuestro comercio, por ejemplo, hoy, lo que se llama... El Tianguistli no es mercado de ruedas. Bueno, no, 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 no confundí con que decía mi querido amigo Julio Diana, Tianguistli, no. Tianguistli es el mercado comunitario cuyo primer Tianguistli es uno de los más maravillosos existió en Catelón. Cuando llegan los españoles dicen, ¿qué es esto? Ni Venecia, no había ninguna tierra que se hubieran pisado y que, miren, venían muchas gentes que habían estado en las supremas capitales de Europa, nada se sentaba. Tianguistli era el lugar donde se cambiaba la mercancía, se comerciaba. Entonces, pues allá no había ruedas, ¿verdad? Entonces Tianguistli es el mercado, por decirlo hoy, de otra manera, nuestro mercado antiguo. Y como que eran, eran muchos, como eran y se reunían en un punto, ¿era qué? Como las plégares, ¿no? Reunidos en un punto central en tu propio cenit. ¿Dónde estaba nuestro cenit? Al centro de lo que sería un lugar muy importante como es la ciudad gemela de Tenochtitlán, la Tenochtitlán. Eso, por eso, es Tianguistli. Bueno, y sobre ese Tianguistli, pues imagínense ustedes cuál sería la ceremonia de los postecas en un cuerpo nuevo, con el Tianguistli en el cenit. Preciosísimo, ¿no? Bueno. Continuamos. La propiedad privada fue inexistente. Los estensilios, armas, vestidos, herramientas y otros menajes de casa eran destruidos cada 52 años. El apego a las cosas no tenía valor. El valor supremo era el servicio a la comunidad. Su lenguaje debía de ser puro, sin ofensas, pues la palabra y el aliento habían sido criados todos los ceros. Por ello, se debía dialogar con los dioses. Entonces, en el agua estaban prohibidísimas las malas palabras. No podía uno ofender. Tenía que uno, era el idioma diplomático, era un idioma sagrado. Entonces dicen, la creación fue dada por el aliento de la divinidad. Y ese aliento de la divinidad es el verbo, la palabra también. Y si nos heredaron un lenguaje primoroso, ¿por qué nosotros los vamos a prostituir? Y había pena de muerte para quien prostituyera el lenguaje. Entonces, ustedes no sé si recuerdan, el propio Nezahualcóyotl tiene que mandar a la muerte a uno de sus hijos porque utiliza mal el lenguaje. ofende a un dignatario de otro pueblo y en ese momento lo mandan a la muerte. Hoy, ustedes se atraviesan en la calle y se atraviesan y quesan con el claxon. O sea, son el chochofas por el camión de repartidores y ¿qué les dice? Les recuerda nuestra sácrata. Madre, verdad. Se suben al medio, donde quiera, la ofensa está floreciendo. Pero ¿quién trajo ese sistema ofensivo? ¿Quiénes inventaron eso de me cago en Dios? ¿No lo han escuchado? Los españoles, ¿apoco no han escuchado cuando dicen me cago en Dios? O me cago en la hostia. Uno dice, ¿cómo? Yo digo, al detener el cilantro muy alto para poderlo hacer, porque con un volcán alcanzaría eso. Entonces, es terrible. Ese lenguaje, ese comportamiento contra la mujer, se transmite a nuestras generaciones. ¿Verdad? Ustedes imagínense, si la mujer era respetada y era protegida por la familia, se iba a pasar, ustedes imagínense, se le iban a aventar un llamado pivoco. El albañil es un pivoco. Pero recuerden que el albañil que vino no fue el que enseñó eso, es el europeo. Nosotros no teníamos la costumbre de que pasara una mujer y atacarla de esa manera. Era de otra manera el acercamiento. Había una serie de protocolos para acercarse a una mujer. No se respeta eso. Y obviamente, la mujer va a sufrir la mayor parte. Entonces, cualquier tipo se siente con el derecho de violar, de matar, de prostituir, de raptar, de secuestrar a la mujer. Porque ya la piensan más cuando va acompañada de un hombre, ¿verdad? Un poquito. No importa. Pero va acompañada de un hombre y ya la piensan más. Pero a una mujer en solitario, si sube a un taxi, pasa. Corre grave peligro. Entonces, de alguna manera nosotros, si estamos promoviendo la cultura, debemos de buscar el origen del respeto a la mujer. No como objeto, sino como divinidad, como parte sagrada de nosotros. Y hacernos responsables de todas las relaciones que tengamos. Porque en aquellos tiempos, eso de pisa y corre no era muy válido. Era más bien, los pescaban. Muerte también. Entonces, yo creo que no entendemos que debemos de cuidar a nuestra contraparte. Que lo único que nos puede unir es la libertad. Entonces, bueno, estaba esto, el lenguaje. El lenguaje es una cosa muy importante de rescatar. Debían ser dignos, pero humildes, valientes, acomedidos, trabajadores, serviciales y protectores con los ancianos, mujeres, niños. Capaces siempre de ayudar a un enfermo desvalido y obedientes de la ley. Pues no teníamos devaluaciones. No teníamos información. Las cárceles casi no se daban. Y vuelvo a decir, entre ustedes, ¿ustedes escucharon el delito de los delitos? Pues se tenían que pagar. No había de que me evado, evado si robé, evado si maté, evado si herí, no. No había evasión. Había una forma muy fuerte que era hacer que la persona que había cometido un daño y diera la reparación del daño, aún con su propia vida trabajando, no era un esclavo. Era una, de alguna manera, un trabajador que se le asignaba, cuando había sido delincuente, se le asignaba a la familia para la reparación del daño. Pero la familia que recibía a esta persona era responsable de su vida. O sea que tampoco podía tener a Paniagua, como dicen, no. Era un miembro de la familia y que debía pagar por el daño que hubiera cometido. La Torpecayo aseguró su transmisión de conocimientos mediante el conocimiento oral. ¿Quién tiene más conocimiento oral? Nuestra madre. Conocimiento en códices o amostri, en monumentos y piedras, petrogrifos, pinturas cupesas, a través de la religión, de la ciencia y el arte. Es decir, todas las cosas, ustedes ven, van viendo, todas las cosas, ellos nos van dejando ahí. Nuestra tradición oral, nuestra palabra, florida, por eso está una como florecita ahí arriba. Luego, ustedes ven los petrogrifos, el amostri, nuestros monumentos. Pero todo está contando una historia. Lo que pasa es que hemos perdido muchas cosas. Miren, si nosotros pudiéramos leer, por ejemplo, la cabeza de Pichapuat que tenemos aquí de verdad, supiéramos cuántas plumas, por qué van en tal lugar. Cada rayita tiene un significado, pero no lo sabemos. Tenemos que buscar un trabajo muy profundo de investigación para saber lo que las piedras nos están diciendo. Lo que los abuelos dejaron ahí para nuestros hijos, para que nuestro pueblo sea un pueblo luminoso. Miren, si México recupera un porcentaje de sus valores, podremos vivir más en la armonía. Más cuidado, más cuidado a nuestra fauna, a nuestra flora, a la convivencia vecinal. O sea, ese gandallismo que llegó con los invasores ha sido malísimo. Te quito las cosas, invento, como le hacían los... Yo siempre recuerdo a los Tudor y a los Borgia que se inventaban una ley para sacar a alguien de la jugada para poder hacer algo. Y hoy, tristemente, se están inventando leyes para quitarnos lo poco que tenemos. Pero también es culpa de nosotros. Nosotros no estamos generando movimientos, trabajo responsable. Vivimos envidiando al descendiente del español o el otro que tiene mucho dinero. Y dice, ese maldito. En lugar de ponernos a trabajar, de crear nuestra riqueza. ¿Dónde está nuestra riqueza? En nuestras sabidurías están. Queremos ser artistas europeos. Queremos ser cantantes de rock europeos. Queremos imitar todo. ¿Y por qué no nosotros competimos en el mercado global e internacional con lo nuestro? Ustedes, imagínense, modas a partir de nuestros propios diseños, música a partir de nuestros diseños, canto a partir de nuestras lenguas. ¿Cuántos modelos indígenas ven ustedes en Borg, en la revista E? No. Ni hombres ni mujeres. Entonces, nosotros no estamos valorando. Por ejemplo, hoy valoramos máscaras de maquillaje, pero no valoramos ya la belleza. Hemos perdido, nos hemos desnaturalizado de la belleza. Entonces, de repente, sale una mujer con tapones altos, entregada, unas pestañotas así y todos así. Y entonces dice, yo he escuchado gente, sí, yo nomás con estas, las nativas, no. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo que perezca nuestra humanidad. Entonces, tenemos que retomar otra vez el valor. Y no se diga algunas mujeres, ¿no? Que dicen, ay, mire, es que este se parece a Jesús, tiene cosas suaves. Entonces, pues, ¿quiénes son? Y nosotros que estamos estudiando tenemos la oportunidad de transmitirlo. Suena muy fuerte. Ahora hay una cosa que quiero decirles que tenían nuestros pueblos. Nuestros pueblos decían que éramos de todos colores. Que éramos por esos pueblos que tenían la síntesis de la naturaleza. Y que no importaba de dónde vinieras, si venías como montada unirte al trabajo. Entonces, nosotros nos la pasamos criticando a los partidos, al gobierno, a los demás. Pero jamás estamos pensando en cómo unirnos para trabajar. Y ahí está. El secreto es el tequio. Seguimos y me avisas, Vicente. Nuestros abuelos y abuelas elaboraron, analizaron, sistematizaron y recopilaron sus observaciones, experiencias, conocimientos durante miles de años y los transmitieron todos y cada uno de sus actos y pensamientos para que el conocimiento luminoso fuese percibido en el futuro. El alimento sagrado como el maíz, del cual fuimos criados, formó una genética que contiene toda esa sabiduría. Si el maíz, a través de las observaciones que hicieron del maíz, entendieron mucho de la naturaleza del planeta, de la naturaleza de los astros que nos rodean inmediatamente de nuestro sistema solar, de la orientación de las bases genéticas. Ustedes saben que el amaranto, por ejemplo, contiene el mayor número de aminoácidos parecido al ser humano. Bueno, el maíz, no sé por qué. Se formó una genética. Nos dicen, les decía yo que por ahí existe la teoría de que el maíz no existió hace 10.000 años, sino hace 75.000 años. Entonces somos, pero del maíz totalmente. Nuestra manera de hablar, de comer, de sentir, tiene que ver con las sustancias que contiene el maíz. ¿Y qué pasa si nada más estamos comiendo maíz transgénico? Estamos borrando la memoria genética. Entonces, vamos corriendo a comprar un televisor ahorita con el mal fin. Así, ¿por qué no buscamos nuestro frijol, nuestro maicito criollo y lo almacenamos? Ah, pero es más fácil ir a la tortillería y comer maíz de cartón. Y luego decimos, es que ellos nos dan. No, nosotros nos damos. ¿Qué pasaría si hiciéramos una tortillería orgánica? A lo mejor cuesta en este momento más caro. Sí, nos estamos gastando en refrescos de marcas internacionales, traemos camisetas y zapatos de marca internacional, pantalones y andamos así, y luego hasta los chones nos andamos enseñando. ¿Ya viste la marca? Bueno, ¿y por qué para comer, no? ¿Por qué tenemos que comer la, como dicen los franceses, la merferi? O sea, cuando tenemos sustancias, ustedes se imaginen, si yo he visto a extranjeros cuando llegan aquí y comen el maíz negrito, y coman el esperuitlapoche, bueno, se saben, oye, ¿esto qué es? Qué rico sabe. En nuestras frutas. Y nosotros hemos dejado de comer frutas porque ahora las compramos embotelladas. Y eso no nos enseñaron nuestras madres. Ah, pero nosotros somos progresistas, desarrollistas. Ahí está. ¿Qué nos cuesta crear ciertos sistemas, por ejemplo, de tener plantas en nuestra casa medicinales, una farmacia, y nosotros en nuestra casita, en nuestras macetitas, jitomatitos, chilitos, alguna cosa que podamos tener? Pero no todo queremos, todo queremos que no. No lo pongan así y además que nos peguen la boca porque no queremos trabajar. la imbecilidad, la cultura que llegó del exterior, que decían, la tranza es lo bueno, entonces todos los días despertamos a ver si nos va a caer la tranza y podamos ser milloneros. No, no queremos, no nos queremos, por eso somos pobres. ¿Sí? Tristemente diríamos que somos un país de jodidos, porque no solamente nos joden los de afuera, sino nosotros mismos. Vamos caminando y nos metemos en pie. Entonces han oído el chiste, ahí les voy el chiste, de que van unos mexicanos, indígenas, van corriendo por ahí, por el desierto de Sonora, y de repente se encuentran con una barra y dijo, ah, compadre, como decían, pues compadre ayúdeme pues, bueno, compadre lo ayuda y brinda del otro lado, compadre, y ya que está del otro lado, compadre, compadre, y se asoma el compadre, ¿cuánto es ahí? Se nos olvida, se nos olvida que el que vive junto a nosotros es nuestro humano. No importa el color que tenga, eso quiero decirles, no importa de qué base religión sea, el simple hecho de coincidir nuestro destino con el destino de este ser humano nos hace hermanos. Pero somos intolerantes. Porque está delito le hacemos trompas o porque está religioso luego no lo queremos. También al revés. No. Pero hay que acercar a la gente. Eso es lo que hacían nuestros pueblos. Unían a la gente que venía de tierra. No, no. No lo hacían a un lado. Entonces, bueno, en la tortejaño alcanzar la libertad total es lo más preciado. Toda vez que fuimos puestos en estos cuerpos para que cuando somos se transformen en la energía más útil del cosmos. Porque de esta forma fuimos formados. El proceso contiene batallas cotidianas para vencer a nuestro enemigo interno. Los vicios de la estupidez, lo aparente y la gloria vana de no conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros. No. No somos desconocidos para nosotros. Siempre dicen, nos preguntan, ¿Usted qué quiere? No sé. No sabemos cuánto queremos, en qué trabajo queremos. Estudiamos una cosa y terminamos trabajando de obra. Y nos pasamos cuántos años a veces en la universidad para hacer algo, a estudiar algo que nunca vamos a hacer. Obtenemos luego conocimientos que no sirven para nada, son conocimientos basura que no podemos aplicarlos. Y eso es por falta de nuestros conocimientos. No tenemos objetivo, no tenemos meta, lógicamente. ¿Y qué pasaba con nuestros abuelos y con nuestras familias? Desde que nacíamos estaba un sacerdote del don Alcohuali, ¿verdad? Que veía las posibilidades, no nuestro destino. Nuestras posibilidades. Ah, mira, tú tienes la característica, puedes ser un muy buena, por decir, un buen aspecto, un buen matemático, un buen esco. Ya tienes tú las cualidades genéticas porque las determinaban no solamente por entender en qué día nacimos, sino había una experiencia interna de esta gente que lo había vivido de diferentes maneras de entender la trascendencia del cosmos, de entender que aunque no estuvieran juntas las estrellas iban a producir ciertos efectos energéticos, que la velocidad en que giraba el propio planeta, los otros planetas, todas las relaciones las entendían y que las características de nuestros padres, porque no nada más leía nuestro tonalama, leía de nuestros padres y a veces el de los abuelos, o sea, hacía todo un estudio y decía este niño tiene para esto posibilidades, entonces, en función de esto se le daba el nombre, ya tenía una cierta posibilidad, hoy salimos, bueno, no es psicólogo que diga que por lo que sea nos encuentra en nuestra vocación, ¿por qué? porque la psicología con todo el respeto no es una ciencia, no es una ciencia, es una disciplina social, la ciencia, ¿no? Tiene modo de la divina y exactamente, pues tiene una visión muy, lo freudiano que ustedes recuerden viene, ¿cómo le diríamos? monomítica, monomítica, es decir, pues no todos somos electra, ni el hipo, a lo mejor si me dicen pues a lo mejor eres hijo de ¿de quién? Si me toca, pues ya entiendo mi complejo, pero si me dicen que yo tengo el complejo de Ulises, digo, pues si yo no nací allá, es más, no hablo griego, entonces, los complejos inventados no los ponen y luego, ¿qué creemos? Hay una especie de Bademoth, Bengos, y hay una serie de perfiles psicológicos que aparecen y si no cabemos en uno, cabemos en el otro, eso sí, en la locura todos caben, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros por lo menos para conocer nuestros complejos, dándole la razón afronta, pues veamos nuestra mítica, entonces, mira que ella se siente chachitito, ah, ¿verdad? ese sí, ya lo entiendo, ¿no? Pero que me digan que yo me parezco a él, para nada, entonces, imagínense que ahora hasta nuestras enfermedades son extranjeros, ¿por qué? miren, hay enfermedades, por ejemplo, entre ellas la artritis, cuando hay problemas de cadera, que hay plantas que se daban una planta por un poco para sobre la artritis, la llaman la atlachichin, con nombre, atlachichin, no, sirve para proteger los riñones, para la artritis, todo esto, hoy, nos curamos con medicinas europeas, pero dentro de esta artritis se dice que es, fue por un problema de un susto, pero vean que es un susto, un susto va a afectar la zona empática, entonces, por eso nos quedamos con la boca choica, es un enfriamiento que desarticula la energía del hígado, y nos cae, nos cae en esta zona, atacan los riñones, que pasa si el hígado no filtra bien y los riñones tampoco, los dolores que obtenemos en la espalda para empezar son terribles, bueno, le ponemos otro nombre y hacemos cirugías, cuando lo único que necesitábamos primero eran los preventivos y luego ciertas plantas, pero necesitamos volver otra vez a nuestra medicina ancestral y entender por qué hoy, por ejemplo, esta plata se desconoce su nivel de toxicidad, su nivel de dosis, se desconoce en muchas cosas, entonces, tenemos que volver a entender, ¿por qué? porque ahora definitivamente con los precios de la globalización pues muchos no vamos a alcanzar doctores, el seguro popular tiene limitación de enfermedades que cubren, no todas las operaciones las cubren en todas las enfermedades y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? muchos que no tenemos trabajo, digo, no, trabajo hay mucho pero no lo quieren pagar, tampoco, entonces, ¿qué vamos a hacer? pues recurrir a ciertos elementos que tenemos a la mano, la medicina natural de nuestros abuelos es muy difícil, entonces, aquí es, fíjense, la tlachinole con la aguacina o acima con el ajo ayuda para la crisis, para la gota y nosotros ni pueden quedar y tenemos que comprar medicamentos aplicados y dejen de eso que pudiéramos comprarlo como decimos que chido aquí entre nosotros pero no tenemos nuevos recursos entonces tenemos que volver por eso a vernos a nosotros mismos sin energía sutil que nosotros tenemos la energía sutil donde se encuentra en la naturaleza en un tímico ya no está esa energía sutil igual la energía sutil ordenada naturalmente codificada naturalmente o sea hay una genética natural que se amunda nosotros tenemos una serie de neurotransmisores que detectan las sustancias de las plantas genéticamente de los alimentos y los podemos asimilar y de hecho estas neurotransmisores van se crearon a través de millones de años en la evolución entonces estos neurotransmisores que van a detectar más rápido y que van a asimilar una sustancia química o una planta y de manera no violenta ¿por qué? porque luego tenemos los efectos secundarios por eso tenemos que utilizar la medicina tradicional la medicina una una de las cosas que tenemos que regresar es a entender que no solo los hombres fueron gobernantes se ha perdido mucho la historia quizá entre los sonidos a los toltecas de las mujeres que fueron gobernantes de las mujeres que fueron capitanes generales de ejércitos hace muchos años lamentablemente perdí a la persona de vista me mostró un manuscrito de mujeres que había por ejemplo en Tenochtitlán había mujeres guerreras que usaban una especie de red y una lanza y que se enfrentaron a los españoles nunca se habla de las mujeres guerreras no se conoce pero había mujeres militares y había mujeres con mano entonces pues las pocas que vamos a encontrar por ejemplo son las reinas mayas así tenemos las reinas mayas fueron ejemplo de capacidad para gobernar de tentadoras de conocimientos en ciencias y artes ancestrales sin los que hubiera sido imposible su mandato no era nada más que agarraban la fularita y la sentaban no tenía que estar preparada para dirigir a su pueblo hoy se conocen algunas de ellas en Palenque que se llamaba anteriormente Bacal así se llamaba Palenque gobernó durante 20 años Ix Yolí Ignal señora señora corazón del lugar del viento entre el 583 el 583 más o menos del 21 de diciembre muere del 604 y mantiene el orden social y se le conoce como una gran estadista ¿cuántos conocemos su historia? tenemos que conocer ahora no es maya es de nosotros ¿sí? es de nosotros imagínense una gobernante o sea no solamente los Tudor tuvieron su Elizabeth pero acá con otro corte nosotros también tuvimos nuestras gobernantes que combatieron así tenemos por ejemplo ahora Ix Sarazut señora ave blanca madre de Quimish Alapacal Quim o Pacal segundo gran escudo del sol esta fue hija de Pacal primero y mantiene el poder efectivo del 612 al 640 le entrega los símbolos sagrados de su linaje a su hijo a la edad de 12 años pero ella continúa tras Vapalinas siendo regente Isbá Chaán Ajao señora 6iero fue portavoz de Naranjo ella provenía de dos pilas un pueblo fue mujer guerrera participa en la guerra captura guerreros fue estadista y entrega el poder a su hijo en el año 680 vamos dando continuamos la siguiente otras mujeres valiosas que se tienen noticia fueron las que participaron en la lucha contra el invasor español Azca Xochitzi venerable flor hormiga esposa de Tlacuani de Piscoco de Tzahualcoyo lucha contra los españoles y en un sueño contempla que los europeos no eran dioses invencibles así medita y crea trampas contra los caballos de los españoles crea la primera resistencia al sur y esa muere en el campo de Barbaro ustedes sabían de la esposa de Nitzahualcoyo enfrentándose a los españoles no ¿por qué? porque nos quieren quitar a nuestra madre de aquí nuestra madre tierra nuestra madre patria aquí de este suelo entonces mujeres como ella desaparecen de nuestra historia ustedes imagínense qué mujer esta mujer de Nitzahualcoyo y bueno nada más vamos a llegar una más la siguiente Eléndira y Kukurani mañana resueña de origen Purépecha hija de Canzonzi lucha contra los españoles finalmente atrapa un caballo blanco y se pierde en el bosque donde dirigió ataques de guerrilla contra los invasores hispanos la parte de Kukurani en la misma época las mujeres no se fueron a esconder las mujeres salieron a pelear ¿por qué? porque venían ellos con armas superiores nosotros no guerrábamos de noche no había ciertas reglas había unos protocolos militares que si el enemigo no tenía armas le teníamos que llevar armas para pelear de igual a igual nada de gandallismo de que yo porque estoy más grande y más joven te hagan laio porque no éramos una cosa dentro del protocolo de honor era de igual a igual y bueno yo quiero dejarles hasta aquí esta plática continuamos en otro momento pero que no olviden la mujer puede ocupar todos los puestos no nada más en la cocina en los campos de batalla es la mujer que puede ser gobernadora es la mujer que puede ser regente nuestra sacerdotisa nuestra doctora y que más nuestra madre siempre la próxima muchas gracias